Y se normaliza la recogida de basura en los Alcarrisos, municipio de Santo Domingo Oeste, luego de ser declarado en estado de emergencia. Pero la situación no es similar en el sector de Pantoja, donde municipios aseguran estar al borde de la desesperación por la situación. Patricia Dipré está en directo y nos presenta los detalles. Adelante Patricia, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Entonces, efectivamente, luego de que autoridades municipales declararan en estado de emergencia los Alcarrisos por el gran cúmulo de basura, municipios aseguran que la situación retornó a la normalidad en los últimos dos días. Bueno, en esta zona aquí siempre la limpieza se mantiene, allí que ponen una basurita, pero después que se ha entrado en acuerdo el síndico por allá, las cosas se han normalizado, inclusive. Aquí hay un problema de la recogida de basura a nivel del distrito y todo, de Gran Santo Domingo, pero yo aquí la estoy comenzando a recoger ya, hace tres días la están recogiendo, porque por mi casa pasa. Recogieron porque eso era, eso era montones de basura por todos lados, aquí, allí, hay poca hoy. Pero esta práctica no ha sido replicada en el distrito de Pantoja, donde residentes acusan a la alcaldía de hacerse de la vista gorda con la situación. Demandan que los caminos recolectores penetren a los núcleos de los barrios para resolver el problema. No, 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 ellos vienen ahí diario a recogerla, pero para los barrios no se meten, ellos vienen a la avenida, la gente tiene que tirarse a la calle a caminar, porque el acero está lleno de basura. Es lo que tiene que recoger la basura, tirar más camiones, un solo camión para Pantoja entero, es un abuso. Es importante destacar que la situación se da en momentos de conflictos entre la empresa que administra el vertedero de Duqueza y las alcaldías del Distrito Nacional, por problemas para vertir los desechos sólidos. Es toda la información que tengo hasta el momento, con esto retorno contigo al estudio.